La gerente encargada de EPM explicó que no es cierta la afectación de la calificación de riesgo inversionista con motivo del cambio de gerente y explicó cómo fue el procedimiento en el que se prescindió de Álvaro Rondón. Enrique Tapia. Mónica, según explicó la ejecutiva, el gobierno corporativo tiene sus propios sistemas de evaluación de los ejecutivos y este no logró pasarla. Con la salida de Álvaro Rondón de la gerencia de EPM y la designación temporal de Mónica Ruiz al frente de la compañía, ella aclaró que los cambios no han afectado el grado de inversión que entregan las calificadoras de riesgo porque a estas no les interesa tanto quiénes estén al mando, sino cómo es el manejo corporativo. Con las calificadoras de riesgo nos hemos reunido esta semana, Moody's y Fitch, y como ustedes pudieron ver, hoy Fitch hace una declaración que le parece, no menciona que una salida o un cambio de gerente no es una razón para hacer inmediatamente una modificación a nuestra calificación. Según la calificadora de riesgo Fitch, la visión estratégica y la ejecución de proyectos económicamente sólidos son los que más pesan a la hora de emitir sus calificaciones. Nuestra expectativa de calificar a EPM, así como a otros servicios públicos relacionados con el gobierno en Colombia, tiene énfasis en sus perfiles crediticios independientes más que en su vinculación con gobierno o municipio. Sus propietarios mantendrán esta independencia al nombrar una junta directiva independiente y equipos de gerencia técnicamente competentes para sus posiciones relevantes. La gerente encargada de las empresas públicas de Medellín alegó, frente a la polémica pública por la abrupta salida de Álvaro Rondón, que ese movimiento obedeció a un proceso de gobierno corporativo, máxima autoridad de EPM, que en este caso la Junta en Pleno analizó la situación en una reunión que se extendió por más de 12 horas y llegó a una conclusión. Con el ánimo aseguró la estabilidad administrativa y operativa de EPM y en cumplimiento del marco de gobierno corporativo, con el acompañamiento metodológico de la unidad de gobierno corporativo y luego de realizar una evaluación objetiva, de manera unánime ha recomendado un cambio en la gerencia general de la empresa a partir de la fecha. En Pleno, con todos sus miembros, quien analizó la situación, hizo un análisis y una evaluación del gerente, hizo una recomendación al nominador, que es el alcalde. La gerente encargada, Ruiz, señaló que esta semana también tuvo reuniones con el BID y otros bancos para explicar la situación de EPM. Contando sobre todo que a pesar de la modificación de la gerencia, la organización sigue haciendo un trabajo de acuerdo a su plan de empresa presentado el año pasado, que garantiza la operación diaria y la ejecución de los proyectos. Agregó que EPM se mantiene operando normalmente en el suministro y distribución de agua y gas, y en general con sus proyectos incluido el de la hidroeléctrica de Ituango, y que después de la tempestad es bueno que llegue la calma. Medellín tiene la decisión en sus manos.